... Usted analizó la situación ferroviaria desde hace tiempo y ahora se le agregan los accidentes y también el tema de Mariano Ferreira. Estamos frente a las demostraciones palpables de la crisis del sistema ferroviario. Se viene denunciando por los trabajadores ferroviarios y por nosotros desde hace muchísimos años. Esto se ha agudizado. Se ha agudizado tanto que inclusive la patota sindical salió a matar, en el caso de Ferreira. Pero los tercerizados existen hace muchísimos años y se viene denunciando. En fin, no hay injusticia o no hay mentira que se pueda prolongar en el tiempo. Así que esto está saliendo a luz y hay que comprender de una vez por todas que no sólo por esto, sino porque es necesario reponerle a todos los argentinos el derecho a viajar de manera segura y económica, reponerle a los provincianos el tren. Argentina, extensísimo país y gran productor agrario de materias primas, es inviable sin ferrocarril. ¿Y de qué manera el gobierno tendría que ponerlo en práctica o en el caso del proyecto de usted, Pino Solana? No, la verdad que yo prefiero guardarme para mí mi proyecto y contárselo a ustedes, no al gobierno. Hoy en día hay muchas fuerzas políticas que se están apropiando de nuestras ideas. Nosotros hemos instalado la idea del ferrocarril, el tren para todos, que quiere decir democratizar el servicio ferroviario, ir hacia ferrocarriles públicos, que además de ser la propiedad del Estado, los ferrocarriles pasen a tener control del público, control de los usuarios, control de los pasajeros, de los trabajadores y de quienes transporten cargas.